Hey, 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 y seguimos armando la fiesta al ritmo del vaselina y los super alegres El calmarino de arriba a la palma, hey, 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 yeah Hay una caliente historia para todos los ardientes de mi comuna Tengan cuidado señores que ha llegado a la ciudad Es un tipo muy ardiente que a su hija puede romper No soy exagerado pero usted no se imagina Es un tipo de cuidado que le llaman vaselina A mi palja llegó y se ha llevado a mis vecinas Que son también a sus hijas que ha llegado el vaselina A mi palja llegó y se ha llevado a mis vecinas Que son también a sus hijas que ha llegado el vaselina A hija de Don Panchito le fue con vaselina A la hija de Doña Cusa, se le fue con vaselina A la hija de Nicome, se le fue con vaselina A la hija de Doña Rosa, se le fue con vaselina Ay, 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 ¿cómo se le fue con el hombre? El vaselina, él sí que sabe Cuide, cuide, cuide a su hija mami La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Ay, 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 que rico Los super amigres El camarino, que suene, que suene, que suene, que suene Vengan cuidados señores que han llegado a la ciudad Es un campo muy ardiente que a su hija puede romper No soy exagerado, pero usted no se imagina Es un tipo de cuidado que le llaman vaselina A mi barriga llegó y se ha llevado a mis vecinas Esconda bien a sus hijas, se ha llegado vaselina A mi barriga llegó y se ha llevado a mis vecinas Esconda bien a sus hijas, le ha llegado vaselina Al hija de dos panchitos, él le fue con vaselina Al hija de doña Cusa, él le fue con vaselina Al hija de mi comedor, él le fue con vaselina Al hija de doña Rosa, él le fue con vaselina Y así se baila, y así se goza Nuestro ritmo musical, tú lo sabes Aquí estamos, los super alegres Y la coluna de Galvarino, mami ¡Uepa! ¡Jale! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Y el vaselina! ¡Upa!